Bien, bueno, para como ayer tuvimos unas pruebas físicas ahí en San Fernando y... No, pero bien, bien. La semana es larga y yo creo que va a dar tiempo para recuperar y llegar a final el partido. ¿Qué te dice de los números del Cali ser el equipo más volador, no solo de primera, o sea de segunda vez, de segunda también, incluso por números que ha sido primero? Bien, yo creo que el Cali, ya lo dije en otras ocasiones, que tiene un poder ofensivo muy bueno y bueno, yo creo que más que ser el equipo más goleador, yo creo que estamos siendo más fuertes ahora en defensa, que era el problema que teníamos y bueno, yo creo que en este momento es importante mantener portería a cero y a partir de ahí sabemos que tenemos muchas ocasiones de goles por partida. Sí, sí, la verdad que en esta categoría jugar fuera es complicado ganar, pero bueno, yo creo que el equipo está asimilando bien cuál es la función que hay que cumplir fuera y cuál es la que tenemos en casa. Así que esperemos ahora poder ganar lo mismo en el Carranza y bueno, y que no nos pase por ejemplo lo que nos pasó acá en casa, aprender de esa lección y sacar los partidos de casa que son los más importantes. Bueno, sí, estoy jugando desde que entré, no he salido y bueno, muy contento por los goles y también por todo, ¿no? Por cómo funciona el equipo, cómo ganamos los partidos y por estar ahí arriba en las primeras posiciones. Ya, yo no me pongo en ningún listón, se están dando así las cosas y espero que sigan, pero yo soy el primero que sé más cómo es la realidad, ¿no? Y bueno, hay que aprovechar estos buenos momentos y esperar que no vengan los malos. Siempre se ha dicho aquí que normalmente los delanteros dentro, bueno, en los últimos años, que no le llegaban muchos valores, que llegaban más jornadas, más estrés, más vitales, que el delantero estaba poco soltido de valores. Por lo que veo, Dino, porque no solo los goles, sino ocasiones que tienes tú de gente aquí en soltido de valores. Sí, sí, yo creo que ya lo he dicho, no tengo otras oportunidades, ¿no? Yo creo que en ningún equipo de los que he estado he tenido tantas ocasiones, o se crean tantas ocasiones, no solo para mí, sino para los compañeros, ¿no? Y eso hace que tenga muchas más posibilidades de marcar. El presidente de la Unión de Calaciones te comparó con, ha dicho que ha sido un auténtico ídolo aquí, como Oli, que le recordabas a Oli. Sí, yo ya he escuchado eso, ¿no? Ya ustedes mismos que Oli no está en el club, no habían tenido otro jugador que, bueno, que fuera goleador y, bueno, para mí es un orgullo, no solo por lo que fue Oli, sino por pertenecer a este equipo y poder hacer que la gente disfrute con mis goles y con el juego del equipo. Ahí llega el Porto Llano y el Ceuta, que son los dos primeros partidos, yo puedo ver, con tus rivales serios o con nivel de público. Bueno, yo no sé si después que pase el Ceuta me van a decir bien el Porto Llano que es un rival serio, porque desde que parece que hemos jugado con todos los rivales que no son serios. Yo creo que hemos jugado buenos partidos y no hay que quitarle mérito a este equipo. Ya por si el equipo tiene demasiada calidad para la categoría o por lo que sea, pero creo que no hay que quitarle mérito, ¿no? Así que tenemos dos partidos, buenos partidos, para jugarlos y para ganarlos y para demostrar que el equipo ante cualquier rival va a sacar buenos resultados. Son equipos que están con un nivel de juego y también de puntos similares, ¿no? Que hasta el momento no... Sí, bueno, San Fernando, bueno, el Melilla decían que también era, en teoría, uno de los equipos que debería estar ahí arriba. Y el equipo ha estado bien, así que... Yo ya dije la semana pasada, me parece que estoy esperando que vengan estos partidos para que la gente vea que el equipo también seguramente está a la altura. ¿Tú piensas que cuando decimos, pero lo hemos dicho casi todos, que la segunda vez está en el Porto Llano, que los rivales no son tan fuertes como esperamos, en el fondo le estamos quitando un poco de mérito a su buen comienzo del equipo? No, a lo mejor no, pero a lo mejor no lo hacen con esa intención, pero inconscientemente, pues, yo creo que es quitarle también un poco de mérito, ¿no? El equipo está trabajando bien, pues, saca los partidos bien, a lo mejor con menos dificultad en algunos que en otros, pero el partido del domingo, pues, fue un partido complicado. Aparte que hay un valor añadido que es que todos los rivales salen a jugar contra el Cádiz con más fuerzas que ante otro partido. Sí, entonces, eso también es otro obstáculo también, ¿no? ¿Te has dado una duda al quejarse de los arbitrajes en la época cuando el Cádiz? Creo que no ha habido un solo entrenador, quitando el tiempo que él se le ganó, todos los demás han quejado de los arbitrajes, ¿es decirlo? Sí, bueno, eso, pues, los árbitros creo que es un caso aparte y directamente no voy a opinar. ¿Vale? Sí, bueno, te cuento de esta manera que tu buena marca y después sale el rubiato también suele rendir a un buen nivel. ¿Te piensas que el Deportivo puede estar viniendo bastante bien al equipo? Sí, sí, la verdad que mientras hay competencia en todas las posiciones, eso es bueno, ¿no? El otro día he escuchado una declaración del míster que era que el nivel y la calidad de este equipo se la están dando la gente que está contando con menos minutos y yo comparto totalmente con él, ¿no? Porque son los 11 o los 16 que van convocados más la gente que se queda afuera, los que en la semana son los que realmente trabajan y le dan el nivel al equipo. Así que yo creo que se está haciendo un trabajo bueno desde el primero hasta el último y esto es muy largo, acá va a haber minutos para todo. Y hoy será Mariano Tuotri, la semana que viene será Borja y después Javi o Manu y mientras el que salga y esté bien, eso es lo más importante y es lo que va a hacer que el equipo esté arriba. Y además la relación buena, ¿no? Vimos antes del partido contra el Linares, cuando terminó el calentamiento, que se dirigió a Borja y terminó, ¿no? Sí, sí, la verdad que bien, yo la verdad no tengo problema con ninguno de los compañeros y la verdad que con Borja hablo mucho, hablo mucho porque a lo mejor por la posición en que jugamos y además es un chaval que trabaja mucho y acepta, o sea, yo todo lo que pueda ayudarlo, pues a él o a los delanteros que hay aquí, pues encantado, ¿no? Sí, además que es eso, que hablas mucho con él por eso porque los delanteros son, como si yo decía, una especie aparte, como los porteros y que quizá el primero que entienda es un propio delantero. Sí, sí, hablamos mucho, hablamos mucho, por ejemplo, cuando yo jugaba, cuando yo estaba en el banco y lo veía jugar a él, le comentaba cosas o él me comenta cosas a mí y así como muchas veces se ayuda a solucionar errores, ¿no? No, no, la verdad que, bueno, fuimos líderes las primeras jornadas, no solos, pero, bueno, nosotros estamos pensando partido a partido, ¿no? Y tenemos un objetivo final que solo se va a conseguir con ese pensamiento, así que, bueno, hoy a lo mejor estamos líderes, mañana esperemos que no nos salgamos de los cuatro primeros y, bueno, así hasta el final es muy largo. Sí, pero el tema personal de él, que no entra en la convocatoria. ¿Cómo lo ves de ánimo y de ganas? No, bien, bien. Rossi yo creo que es un gran profesional, también con mucha experiencia y, bueno, está trabajando. Es verdad que a lo mejor le ha costado un poquito más en las primeras semanas, pero en cualquier momento seguramente el míster cuente con él, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.